Si, si, espérame Que paso? Alcaldías Oh Al Genshi Cue un saco 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 Suf ¿Quieres un saco? ¿Dónde? Ya, es una buena Esa Acá no, nadie lo visita Nadie lo visita Nadie lo visita Pobrecito Es que te hacen un parlo, te dan los estelas Los ovnis Los ovnis Ahí nos vamos llegando y ya están matando No, se van de otra dirección Yo no he visto Ahorita vienen todos Me equivoqué Si viene alguien pues ya lo marco ¿Tu mochila? Ajá ¿Cuál? No, así se puede tirar Como cualquier objeto Vamos a ver La vaca No, la vaca No son los cerditos Ahí está Pues ¿Cómo se llama? Ajá El jabalí No, aquí estoy afuera Ah Es que hoy iba por Si había algo ¿Tú ya sigue? Ah, sí está Ahí está Pues Como siempre A la madre Vamos a sacar el trampolín El trampolín Ok ¿O quieres ir acá? Vamos a abrirla Hecho Hola Si, lo tengo Ahí estamos Oh Oh ¡Suscríbete! ¿Llevo algo lejos? ¿Llevo algo lejos? ¡Ahí voy! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ay! ¡No salen! ¡Quítame esto! ¡Vámonos! ¡Ay no más esas cosas! ¡No! 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 ¡Vámonos! La tormenta ¡No! ¡Sí! ¡Estamos lejos! ¡No! 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 ¡Un poquito más! ¿Ya? ¡Ay, güey! ¡Qué horror, qué horror, qué horror! ¿Qué qué hay ahí? Sí, ahora voy a tirar back, ¿no? ¡Hurr! ¡Bot the key! ¡Bot the key! ¡Bot the key! ¡Bot the key! ¿Nuestro? Sí, es el tipo Sí, vámonos No importa Sube, sube, sube Y rindió No, no, agarro un portal Debe estar ahí un portalito Chiquito No, no, agarro un portalito Acá estoy Sube, 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 sube Y vente, vamos a trampolín Aquí en este No Pero ya empezaron a disparar Hola madre Fijo Miau Miau En el de hierbita Aquí Aquí Sube el jump Y vámonos Es que es como Como subían el jump Y ya No sé si convertirlo en Sí, vámonos Listo No, se convertía en esta escopeta ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Van por vidas, creo Están enfrente Otros van en caída libre Aguas Aguas Creo que ya me vio donde Estaría solo ¿Viste? Reza a los dioses que no Vengan esa cosa Reza a los dioses que no tengan Esa cosa de De marcar Creo que sí lo tienen ¿Viste? 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 ¿Están enfrente? ¿Viste? ¿Y su equipo? ¡Oh! en los ocho ok quedan seis quedan dos por allá están aquí enfrente si lo tienen vente están arriba eh están enfrente están enfrente eh ahí viene está enfrente eh está aquí enfrente eh ya lo perdí quedan quedando quedamos nosotros hielo yo sé si pero tenemos esto ya la cambié quien no 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 te habrá disparado chingas a ver vente aquí en este edificio aquí están enfrente aquí están no 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 no